Let's go, girls. Vamos, te arrancamos, por supuesto. Noche de viernes. A mí me ponés clavar. Bueno, bailemos. Todos quiero yo. ¿A dónde nos vamos, negra? Porque estamos festejando. No vamos a nada, negra. Me clavaron una torta acá y yo digo... Acoyan, acoyan. ¡Qué fiesta! Perdón, ¿eso es una selva negra? Capaz. No sea caníbal, ¿eh? Javi Agazzani con nosotros. Por Dios. Hola. Hola, Javi. ¿Cómo estás? Che, pero no te han puesto nada. No te vieron nada, mi escotista. ¿Cuántas fiestas, chico? ¿Querés que te pongamos algo? No, solo. Mirá. Me pongo acá. Te ponen nerviosos. Hay unos anteojos, dale. Ahí va. ¿Cómo andás, Javi? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, te veo por todos lados. Estás en Vení Mañana. Ahora estás justo al mediodía también. Qué bárbaro, che, divino. Sí, muy contento. Bueno, feliz. Y feliz de estar acá con ustedes. No, para, yo quiero decir algo. ¿Con alguien más en particular? Antes de que arranquemos, me clavé un chocolatito, robé de ahí. Me clavé. No, no, una cosa de locos. Una cosa de locos, se los quiero decir. Una bomba atómica, así que me lo llevo. No, mi amor. Ha quedado re poco. Javi, Javi. Ha dicho claramente, después de traer este regalo, no sé si la cámara me toma. No, hoy se viene mi cumpleaños. De traer este regalo maravilloso, dijo, Lalo, vos no me das un beso. ¿Cómo haces con todos los invitados y te llevas la caja de chocolates? Así que, a mamarla, ¿eh? Es bueno. Pero yo elijo a quién le das el beso, Lalo. Ahí está, ahí está. Vale. No, negra, no. C-O-A. Arrancamos ya. ¿Con qué necesidad? No hay necesidad. Me sacó, me robó la cereza. Eso es para comer tanto chocolate, que es la provincia, pues se empezaron. Es viernes, loco, es viernes. Más vale que sí. Para si viene mi cumpleaños, que me hagan la torta. Bueno, ¿cuándo cumpleaños vos? Ahora es septiembre. Vale. Ahí está, listo. Te mando la torta. ¿Te mando la torta de cumpleaños? Vamos a dar la torta de cumpleaños. Gracias, Nati, ven dejan Professional Makeup, porque para lograr tu mejor versión tenés que visitar el estudio. En 24 de septiembre, 8.59. No te pierdas las promos y participa en nuestras redes sociales. Claro que sí, todo el mundo está dejando sus datos en nuestras redes sociales, porque hay un montón de regalos, premios y demás para ustedes. Estamos ahí en el Facebook, estamos en el Instagram, estamos en todo lado como Muy de Mina. Por supuesto, estamos en viernes, mis queridos amigos. Vamos a disfrutar de una noche espectacular con unos temas tan culturales. Sí, como siempre acá, Nena. Tan culturales, mirá. ¿Y qué vamos a hacer con la torta? Es una cosa de locos. A mí la producción entre mi querida Meli y Celeste Sargioti, siempre... Esmerado. 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 Vos decís que no solo grita la loca esa. No, en absoluto. Porque la gente dice solo grita. No, no es solo gritos, Celeste Sargioti. No, hace cosas. También trabaja, y mucho. Ahí está, ahí la tenemos a nuestra productora, Celeste Sargioti. Bueno, empezamos a debatir, porque ya... Ya pará, que la crema la desparrabamos después. Ay, a mí, vamos al primer tema de la noche. Mirá. Mirá, los memes andan diciendo. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los memes? Las redes están que arden, ¿eh? Claro que sí. Mirá vos. Qué dice. Ponete, Mona, es tiempo de selfies. Sí, sí. Como es, ponte, Mona. Sí, Javi, ¿sabes sacarte muchas fotos, muchas selfies? Muchas fotos saco, pero subo muy pocas. ¿Por qué? Porque empiezo a seleccionar, seleccionar, y de 20 fotos me gusta una nomás. ¿Viste? Eso es muy de mí. ¿Qué edad tenés? Sí, sí, eso es muy de mí. ¿Qué edad tenés? 19. Claro, está con el güey. ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? ¿De qué edad tenés? De profesión tenés 19. ¿Qué edad tenés? 19 tengo. Ay, no me tiene la lengua, no me tiene la ley. Si usted tiene 19, yo tengo 25. Claro. Déjate, joder. ¿Cuántos años tenés, Javi? Tengo más de 20. ¿Por qué no lo dice? Más de 20. No me gusta decirle edad. Es muy de mina. Yo tengo 45. Es muy de mina. Sí, es muy de mina. Todo eso es muy de mina. No, es el número de edad que tenemos. No, no, nunca digo la edad. Dios mío. Javier, ¿cuántos años tenés? Me muero. ¿Vos cuántos tenés? Yo. Decía verdad, 25. Mucho más que otra que no lo dice. No, yo tengo 24. 24. Por ahí cerca. ¿Pau Medina? 26 tiene, 26. Primero vas a tener que matar antes que yo te diga mi edad. Nunca, primero muero. ¿Vos cuánto me das, negra? Yo cuánto, yo a vos te doy, Eduardo. A vos te doy. Nadie quiere. Epa. Nadie quiere decirle edad. Nadie quiere. Mirá, sos muy pendejo. Yo creo que vos debes tener 27, por ejemplo. 27 años. Sí, por ahí. Andá. Mirá vos. ¿Viste cómo le pegué? Muchísimas gracias. Gracias a Paquitas, que siempre nos dan todo, Paquitas. Todo. En Duarte Quiroz, 675, que tiene unos trajes espectaculares. Sí, sí. Si tenés una fiesta de disfraces, o una fiesta, no sé, que te juntes con tus amigos y demás. Anda, Paquitas, que tiene unos trajes espectaculares. Claro que sí. Che, entonces estamos con el tema de la edad. ¿Por qué no querés decirle edad? Eso es muy de Minas y haces otra cosa en el día que es muy de Minas. Además de batir el chocolate. Sí, hago torta. Hago torta. ¿Tenés, pusiste un negocio? No, un taller de pastelería y ahora tenemos el local con venta al público. ¿A dónde? Barrio San Vicente. Ay, mirá. O sea que voy a San Vicente y en el astro, digamos, me llevo la cajita de chocolatazos. San Vicente, señora Valle. ¿Qué es? Yo te he visto una foto, señora Valle. Sí, por Dios. Mi prima. ¿Vos la conocés? La conozco, claro, del cole, porque mi familia vivía ahí en San Vicente. Claro, mirá lo que son los chocolates, por favor. Así que vos vienes por ahí. Yo quiero, señora. Yo te voy a contar. Mirá esta tableta. Reparta. Es más grande que la del Marce. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Aparte, mira esta. Más grande que la del Marce. Esa amaretta. Chicos, ¿quieren? Sí. No. Les voy a dar. Por favor. Te quedaste sin chocolate. Por marica, no quedé bien. Sí, por eso que tocó. Por eso, por ahí variéndote. Ay, adentro. Estás loco en la boca, negra. Vamos con una bochita blanco o negro. ¿Qué te gusta? Blanco, perfecto. Vamos con un blanquito para bochita. Ahí va. A ver acá. Che, tenemos camarógrafo nuevo, Lalo. No lo bese. Vamos. Tenemos camarógrafo nuevo. Lo tengo que besar. Ya lo bautizó la Lala, eh. Momento. Sí. Hola, el bautismo. Sí, no tienen que bajar el bautismo. Tienes razón la Gaby Vieira. Hola. ¿Qué tal? Vení para acá. No te hagas el boludo. Vení. Vení acá. Afloja. Pobre, el señor es un hombre. ¿Querés un chocolatito, papá? Sí, sí. Con el chocolate. Ahí va, ahí va. Qué bien que le entra. Le vamos a dar, porque hay uno que acá se escondió un poquito. Pero me parece, mirá, el que está ahí todavía detrás de cámara, que se escondió un poquito, el de Barbita, el que te gusta tanto a vos. Ahí está. Llévalo un chocolatito, que yo me voy a encargar acá del resto de los chicos. Es pura pasiva. ¡Mere, querido! Qué bonito. Vení, vení. No te hagas el duro, vení. No te hagas el duro, Fede. Entregate, Barbita. Che, Gus, ¿qué te gustaría? ¿Blanco o negro te gustaría a vos, Gus? Negro. ¿Eh? No. ¿Le gusta el negro? Este me quiere robar mi hija. Me gusta tu hija, mi hijo. No, fleco, con la nena no. Es que negro te gusta. ¿Te meterías la tableta entera en la boca? Sí, sí. ¿Va la tableta entera en la boca? Tentra, dale, va. Dale que te entra, gordo. Sí, sí, sí. Dale, dale. Vamos a este fondo. No, no, más, 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 más. No, ¿cómo dejo eso? Esto es Sargiotti lo que son. A ver, entera. ¿Es tranchero esto? Sí. Te has metido acá de acuerdo, ¿no? Abrí, abrí, boludo, un poco más. Diga tutti frutti. Una cosa. Che, pará que me falta Valentina, que la tengo acá atrás. Ahí está. ¿De chocolate o blanco? Fleco, no te hagas ser loco. ¿De chocolate blanco, quise decir, o chocolate negro? ¿Qué te gustaría? Este chocolate blanco. ¡Qué chiquita! Ese fue el petista de generado, ¿eh? Imagino a la gente en su casa. Estoy mirando, estoy mirando, estoy mirando, estoy mirando, estoy mirando, estoy mirando. Ay, necesito cariño, gordo, hace tanto que no me das cariño. Muchas gracias, tan amable. Bueno, chicos, ¿ustedes quieren chocolate? Ya está, ya les dimos a todos. Estamos vivos. Te dejaron pocos, Lalo. Les di a todos, ¿no? Voy a tener que volver a ir a San Luis, ¿no? A buscar chocolate. A ver, ¿qué tenemos ahí? Ah, esa es la página. Ah, la página de Javi Gazzani. Qué rico. Javi, ¿hacés de todo, pero todo dulce? ¿Te dedicás a lo dulce? Todo dulce, sí. Yo preparo todo lo que es dulce. ¿Y desayunas sorpresas? También tenemos desayunas sorpresas. Ah, qué bueno. ¿Con chocolate? Chocolate, tiene de todo. Mucho para despedir el soltero. Chocolate es erótico. ¿Es serio? Para el cumpleaños de un año. ¿Hacés por anguitas de chocolate? De todas las formas que te imaginás, con los rellenos que quieras. ¡No! Con relleno que quieras. Incluso. Con relleno leche compensada. Con la duda con vos es que me pedís. ¡No! Escuchame, si yo voy y me quiero hacer uno de mi propio, como para regalarle. Al pegué, chocolate, los pinceles, los hermanos. ¡Por Dios! ¿Vos sabés que Javi me enseñó? Qué horror este charlo. Me enseñó a hacer huevos de Pascua. Ah, mirá. Javi Gazzani. Me enseñó un día a hacer huevos de Pascua. Entonces después me llevé los moldes, le robé los moldes, le robé la bolsa de chocolate, le robé todo, me lo llevo y hice una especie de tutorial. Tuvo más de 5.000 vistas ese tutorial. Más reproducción que los videos míos tenía. ¡Más! Que gracias a la gente de Soul Aesthetic Center hay descuentos en Soul Aesthetic Center para quedar fin. ¡Obvio! ¡Qué fin! ¡Obvio! Tenés 25% de descuentos participando a través de nuestras redes sociales, los amigos de Soul Aesthetic Center. ¡Qué lindo que está! Mirá lo que tenemos para vos que estás de tu lado. ¡Mirá! Soul Aesthetic Center Women and Men. Estética femenina y masculina. Tratamientos corporales y faciales. Circuito aeróbico. Spa. Encontrános en 9 de julio 241. Local 41. Galería Vía de la Fontana. Gracias, mi amor querido. Gracias a la gente de Soul Aesthetic Center por acompañarnos siempre. ¡Vamos! ¡Sí! A presentarles esto porque mujeres tenemos que ser. ¡Mirá! Y sí, para hacer estas cosas. Mujeres tenían que ser. ¿Qué hacen ahora estas mujeres? ¡Mirá! ¡Uy! ¡El maquillado! ¡Mirá el maquillado! ¡Mirá lo que se! ¡Joder! ¿Conocen ustedes alguna cordobesa que haga esto, por ejemplo? Sí. ¡La Lore Reignel! ¡La Lore Reignel! ¡La Lore Reignel! ¡Vale con Gnotty también! Sí. A Celle Gamero. ¡Es muy buena! Celle Gamero. Celle Gamero hizo en la Expo Chocolate Mía un body todo de chocolate. ¡No me digas! Todo en chocolate y tenía bombones pegados en el cuerpo. ¡Qué bárbaro! ¡Increíble! A Ceci Díaz también le mando un beso enorme que también sabe hacer. Pero estas cosas son impresionantes. ¡Mirá eso! ¡Por Dios! ¡Es la simbolita aquí esa! ¡Un trabajo! ¡Qué laburazo! ¡Por Dios! ¡Impresionante esta mujer! ¡Impresionante! ¡La que lo pintó desnudo al bocha, nuestro camarógrafo! ¡Eso! Esta fue la Lore de Reignel, lo que pasa es que se encontró con un cuerpo difícil de traer. ¡Con un horror! Sí, gastó cinco tachos de imperar, de la pintura de imperar. Tuve que llamar a imperar para poder hacer la base nomás. ¡Qué horror con lo que se encontró también por un mamarra! ¿Tu mejor obra de arte que hiciste? Decí la verdad. No, yo creo que día a día, a medida que voy haciendo, es como que me voy superando cada vez más. Voy intentando dar lo mejor para poder hacer en ese trabajo, en ese proyecto que hago. ¿Hidroerótico? ¿Qué fue lo mejor que hiciste? Siempre son las mismas cosas que piden para Erótico. Hay diferentes chocolates con poses, las clásicas figuras eróticas. Ahora vos, vos, en lo personal, ¿usás tus chocolates para guerrear? ¡No! ¿Cómo no los vas a usar? ¿No has probado ninguna de todas esas poses que has hecho en Chocolatita? No, no, no. No te la puedo creer. ¿Pero qué pasó? La manga con crema también está buena para usar. ¡Ah! ¿Te pusiste la manguita con crema por el cuerpo para que alguien coma? Mirá vos, ahí van saliendo los platitos del sol. Le pone coco con miel también. Me estaría gustando. Miren que el chocolate es afrodisíaco. Todos han comido chocolate ahora. Te digo una cosa, nosotros estamos calientes desde hace un niño. Estamos on fire. Escúchame, es el viernes. Hoy se permite todo. Es afrodisíaco ese. El chocolate. ¿Este que comimos? ¿Por qué no me dijiste? No me digas. En realidad todo el chocolate es afrodisíaco. ¡Oh, yeah! ¿Vas hoy viernes tarde? ¡Oh, yeah! Por favor. Sí, sí. Pero ese panel está muy caliente ya de antes. Por eso ya no hace efecto. Tenés una prima. Sí. Está de novia con un famoso, puede ser. Sí, es verdad. ¿Quién es? ¿Quién es? Agustina con Gastón Sofriti. No te la puedo creer. ¡No! La prima es su prima. Sí, ahí está. No te la puedo creer. ¿Qué es lo mazo? ¿Ya le mandaste algo de regalo de chocolate? No. Justamente ahora en estos días vamos a llevar para la previa de ellos. Claro. Unos chocolates, unas cosas para... ¡Buenísimo! Toma vos. Sí, eso es un muy buen pie, ¿eh? Sí, eso me pidió. Estuvo hace poquito acá en Córdoba y me pidió, pasó por mi taller y me pidió, bueno, que le arme las cosas para llevar... ¡Genial! Al Marce le gustan mucho las chocolates. Y no te pido... A Marce, a Marce lo dice que le gustan mucho las chocolates. A Marce Tinelli le va a llevar a Marce Tinelli. ¿Qué hijo de... No, al otro Marce le gusto yo. Ah, no. Al Marce Montoya le gusto yo. Estamos hablando de Marce Tinelli. ¿Vos sabés que se dice en el ambiente, se conoce que Gastón Sofriti... Sí. ¿Qué? Gastón Sofriti. Ah, está viendo acá. Ah, mirá vos, no sabíamos. ¿Tu prima te pidió una de mi del mismo tamaño? No nos ha contado nada, Agustina. No me digas, no te dijo nada, no te contó nada íntimo. Pero, negra, ¿dónde saca esa info, por favor? Bueno, claro. Llamala ya. La llamemos, la llamemos a tu prima. Está despierta, Dora. Llamala y le preguntamos. La vamos a llamar en vivo. A nosotros nunca nos gusta el puterío. ¿Vos sacás esa info, vos? Y bueno, yo tengo mucha información. Es porque es negra, tiene esa info. No te hagas el negro. Maneja una red oscura de información. Buscamos prima. En este teléfono, en este teléfono, en este teléfono, en este teléfono tengo, mirá. Me ponen nervioso, ¿eh? Me ponen nervioso, que no te roben nunca el teléfono negra. No lo pongas nervioso, Lalo. No, ¿cómo lo voy a poner nervioso? Ponelo en altavoz, ponelo en altavoz. ¿Cómo se llama tu prima? Agustina. 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 Ahí está, vamos a ver. A ver si nos atienden, ¿por qué? Está llamando. Es que la llama el primo. Mirá, ya el primo está tan pirado. A ver, diga, hola negra. La re comprobame, este, pobre chico. A ver, hola negra. Agustavo también es amigo, Agustina. ¿Cómo fue eso? Dale, negra. A ver, hola negra. Ahí está sonando. Ahí está sonando, ahí está sonando. A ver. No, ¿cómo que está bailando? Mejor están grabando. Está grabando, capaz. Sí, capaz. ¿O no? Ah, me dan conmigo. Agustina. Hola, negra. Ni al primo. No atienden ni al... Volvemos. Un ratito hablamos. Volvemos a intentarlo en un ratito. Vamos a ver ahora, sí, señoras y señores, esta placa que tenemos para ustedes. Mirá. Sí, mirá, noche de viernes. Y te digo, se puso de boda una cartera muy original para salir o bailar. Muy original, pero ¿cómo cuál? Mirá. No, me está gastado. ¿Qué es eso? La bota. No. ¿La qué? ¿Qué es eso? La caquita de WhatsApp. Mirá, por eso. El ícono. Eso, eso. Es muy buena. Es un horror. Pero está muy de moda para todo. Miren Cupcake con ese mismo dibujo. ¿En serio? No. Se lo quema amargas. Es muy bueno. Eso hace poco, en el programa Vení Mañana, que es también donde estoy, todos emoticones para el Día del Amigo. Mirá qué bueno. Y, es verdad, Bocha, me pedía las tazas, quería las tazas de los emoticones. Mirá qué bueno, che, buenísimo. Y, bueno, los cupcakes, el decorado, es justamente como si fuera la caquita de los emoticones. Ah, qué romántico. ¿Y qué es lo que más te piden, por ejemplo, para los cumpleaños? Ahí están. Ahí están, mirá, los emoticones. Qué rico, por favor. Está goloso, Bocha. Che, Javi, ¿qué es lo que más te piden, por ejemplo, ahora? Que, en un principio, cuando uno cumplía años o tenía un casamiento, era la torta de casamiento. Pero, ¿ahora se acostumbra a qué, por ejemplo? Por ejemplo, han ido ahora, hace poquito, a buscar una torta de casamiento. Sí. Pero, en lugar de torta, son los cupcakes. Ah, directamente. Entonces, tienen la misma forma, como si fuera la torta, pero es todo cupcake. O sea, que no se cortan con la torta. ¿Y de qué forma te piden, por ejemplo? De conductora. ¿Cómo? Qué bárbaro. Por Dios. Están con el chiste fácil hoy, mirá. Qué bárbaro. No se puede así. Sí, Javi, te decía, sácame de esta, Javi, por favor. Sí, sí. En copitas, por ejemplo, porque yo he probado muchas cosas. ¿Cómo se llama? Los shots. Son los famosos shots. Son los vasitos chiquitos, los de licor, eso que usan. Ahí se arma el postre. La selva negra, el lemon pie. Un laburazo. ¡Rico! No, es mucho más fácil. ¿En serio? Es mucho más fácil, porque directamente ponemos todo en manga, vamos armando todo en serie y es rapidísimo. Yo quiero eso. Quiero que me hagas una torta bien diseñada, así como de animal print y todo. Animal print. Sí, bien. Una torta de animal print. Por ejemplo, a Nazarena. A Nazarena Bele le hice una toda con un taco y unas bocas bien rojas, así. Ajá. Y en el estilo de Nazarena. ¿Para cuándo fue eso? Para el cumpleaños de esas. Tengo que, para darnos a todos como un... Un souvenir. Sí, un souvenir. Algo erótico. Sí, puede ser. Pero hoy ya nos trajo labios. Me gusta. No pidas tanto que hoy nos trajo todo. Nos trajo todo de esas. Aguantá, pará. Todo eso para mi cumpleaños, Javi. Por favor. Ya estoy dando todo. Págame con el cuerpo. Al chico. No, no puedo. Bueno, contame. No puedo, porque tengo novio. De la Expo Chocolates, que ya fue la Expo Chocolates. Pero es realmente una tentación esas exposiciones que hace, Javi. Sí, había un castillo gigante de chocolate. Muy lindo. ¿De dónde? Hicimos hace muy poquito. Bueno, todos los años lo hacemos. Y hay diferentes expositores, pero todo basado al chocolate. Las últimas tendencias de chocolate. Veía sombrero de chocolate. Por eso teníamos también el body painting de chocolate de Selene. Por Dios. Había de todo. Qué bueno. De todo. Vos entrabas así al hotel y sentías el olor de chocolate. ¡Oh, qué rico, por Dios! Lo despedimos a Javi Agassani. Muchas gracias. Gracias, Javi. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias a usted. La dirección, tus redes sociales, todo. Sargento Cabral, 1543, el local de San Vicente. O si no, me buscan como Javi Agassani, taller de pastelería Javi Agassani en Facebook. Buenísimo. Gracias. Javi Agassani con nosotros. Muchísimas gracias por venir. Nos vamos a hacer un pequeñísimo corte, chiquito, y ya venimos. Totalmente. Nos vamos a derretir el chocolate y ya volvemos con más. Muy bien. Un lugar ideal para cumplir tus sueños, pero todos tus sueños es en FIGBE. ¡Mirá! FIGBE te acerca a tus sueños. Capacitate con los mejores para trabajar en lo que te gusta. Formate para hacer. Preceptor. Asistente veterinario. Diseño de interiores. Facturación médica. Contactate pronto. Los cupos son limitados. Llámanos al 0810-444-5203 o ingresa a www.figde.org. FIGBE concretando sueños. Gracias a la gente de FIGBE por acompañarnos siempre para estar en forma, para quedar fina para el verano, porque acuérdate que todo lo que comes ahora se va a ver reflejado en el verano. Por eso, te recomendamos a la gente de Edinburgh Gym para que vayas y quede tu cuerpo talladísimo para el verano, ¿ok? Gracias, Alejandro Abel Estilista, por acompañarnos siempre y dejarnos estos pelos tan maravillosos. Mirá, unos buclecitos suaves le pedí, ¿eh? Unos buclecitos y aparte el brillo que tiene con el baño de seda es increíble. Si no conocés los locales de Alejandro Abel Estilista, te los mostramos. Mirá. ¿Necesitas una empresa de limpieza? Che, qué lindo tema, Marcelito. Hermoso, para bailar toda la noche. Me encanta. Si necesitas una empresa de limpieza, hacelo con TeleZone. Es una organización profesional de prestaciones de servicios de limpieza para todos los espacios verdes también, desinfecciones y todos los periféricos. Más de 35 años de trayectoria. Garantía, calidad y excelencia gracias a TeleZone, que es una muy buena decisión. Claro que sí. Y además también, si querés pintar tu casa, aprovecha el súper concurso que tenemos en nuestras redes sociales, porque te estamos regalando el kit completo para pintar tu casa con la gente de Imperar. ¡Mira! Es tiempo de pintar. Imperar, fábrica de pinturas, revestimientos decorativos, impermeabilizantes, látex, selladores. Conseguilas en nuestra amplia red de distribuidores en toda Argentina. www.imperar.com.ar Teléfono 0351 438 58 51 Gracias a la gente de Imperar por acompañarnos. Siempre gracias a la gente de Mercado Norte. ¡Ay, qué linda canción, por Dios! ¡Sí! ¡Cómo me gusta! No te dejamos dormir, ninguna noche te vamos a dejar dormir para que te quedes prendido y al programa. Y que mañana nos levantemos tempranito, 7 de la mañana. ¿Te parece bien? Y nos vamos al mercado a hacer las compras en Oncativo 50. Y acordate que los martes y miércoles tienen promos especiales y siempre hay descuentos. Son los días de descuentos. Martes y miércoles en Oncativo 50, la gente de Mercado Norte. También agradecemos a Sharif Sociedad Anónima, Servicios de Cargas y Distribución de Almacenamiento por todos los servicios prestados. Siempre. Rancagua 6070, teléfono 156 86 51 61. ¡Nos fuimos! ¡Chau, Dalito! ¡Chau, hermosa! Muchísimas gracias a la gente de Fontevedera que me viste, que me deja divino, cada día más sexy. Muchísimas gracias. ¡Hermosa! 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 La Navidad se la cortó en vivo. ¡Hermosa! 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 Muchas gracias. Bestida por Adriana Albarracín. ¡Hermosa! Me encantó. ¡Hermosa! Esa Azule Eléctrico Divino. Me encanta. Estás divina. Bueno. ¡Chao, Negrita! Siempre están de la cosa. ¡Chao, estas,這一as, yo agradezco a Santina que viniste de Estío y vine retapada hoy. ¡Chiquita! Sí, más o menos tapada. ¡Ponele! 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 Porque te has venido con Corbiño Sol, una cosa de locos. Gracias a Sol de Santo Espíritu. Muchísimas gracias porque tenemos toda la nueva colección. Mirá lo que es esta musculosa. Hermosa. Divina, divina. A Catalina Calzados, gracias también Martucci, querida, por unas botitas divinas, espectaculares. Estamos ahí a tono hoy. Mirá lo que son estas botitas, mirá. Belleza. Una cosa de locos, eh. Gracias a Alejandro Abel, estilista. Gracias a Silvi Gómez, Andrómeda, por todos los accesorios. Nati Penda Ham. Y nos fuimos. Claro que sí, todas las noches, acá hay la pantalla de Canal C. Esto fue Muy de Mina. Realizado en Ideas HD. Realizado en Ideas HD.